La División de Aviación Asalto Aéreo es una pieza fundamental en el cumplimiento de la misión institucional en la lucha contra organizaciones criminales y el mantenimiento del orden nacional. La Brigada Nº 32 de Aviación Ejército cuenta con cinco batallones de mantenimiento. Allí sobresale el a cabo tercero Dana Gutiérrez Suárez, una de las pocas mujeres que eligió ser técnico de mantenimiento en aviones. Con todo el interés que refleja esta joven, la cabo tercero Dana Gutiérrez Suárez, desde siempre y por estar rodeada de familia militar, vio en el ejército su pasión y sueño. Tengo un tío que es piloto, entonces pues mi gran meta era ser piloto, pero pues me enfoqué en la parte de mantenimiento, porque me parece que es algo que no todas las mujeres pueden hacer, entonces como que lo hacen a un lado, entonces me pareció una carrera interesante. Así, a sus 20 años eligió un campo diferente y como ella lo describe que muy pocas mujeres escoge. Sí, es algo bastante complicado, empezando por las manos, las manos de una mujer de mantenimiento no es que sean muy bonitas, porque no deben de estar con las uñas pintadas, ni uñas largas, hay trabajos que requieren mucha fuerza. Con unas uñas que muestran esa parte compleja para ella como mujer, al realizar mantenimiento de aviones en el ejército, sacó a relucir sus ganas, pero sobre todo su deseo de aprender. Las mujeres en el mantenimiento, ellas hacen un trabajo muy detallado, ellas son muy organizadas en su trabajo y lo que uno les explica, ellas lo aprenden muy rápido. Supervisada por un técnico, ella realiza con precisión y destreza las tareas que van desde limpiar el avión hasta las labores más complejas. En la mañana uno entrega el trabajo, lo que hay de reportes, les explica qué deben de hacer y ellas en la tarde ya le entregan a uno, uno le recibe el trabajo y es un trabajo muy bien hecho. Sin descuidar las medidas de protección que incluyen tapa oídos, gafas, guantes y hasta rodilleras, en una de las labores de más esfuerzo, el mantenimiento del motor. En la parte de un motor es algo realmente complejo, entonces es como la parte más pesada para la mujer. Sin importar esas dificultades, ella y las pocas mujeres que trabajan en aviación ejército realizan con precisión sus tareas en aviones como el Big Craft King Air, Turbo Commander, Antonov 32, Casa 212 y Gran Caravana. Algo que nos caracteriza a nosotros es que somos algo más detallistas, algo como más acuciosas, entonces esa es la parte que a ellos más les ha gustado de nosotras, que a nosotras les metemos más ganas y las ganas de aprender más que todo. Con ese espíritu emprendedor, la CAO Gutiérrez confirma que cada vez más los conocimientos y habilidades de la mujer militar sobresalen en diferentes campos, como el mantenimiento de aviones del ejército, una de las unidades que permite lograr con efectividad los mayores éxitos de las operaciones de las fuerzas militares de Colombia. ¡Gracias!